amigos de fiestas del desierto estamos aquí con los amigos de alca vida aquí estamos con mi amigo Efraín que tal señor Efraín como estamos? muy bien gracias a Dios que bueno pues gracias por estar ser patrocinadores oficial de fiestas del desierto señor Efraín y cuéntenos de la maravillosa agua que nos trae? bueno el agua alcalina es muy diferente al agua purificada el agua alcalina es un agua que puede procesar el cuerpo con mucha rapidez es muy absorbida de inmediato el agua alcalina tiene una estructura molecular completamente diferente al agua purificada el agua alcalina se absorbe de una manera súper rápida en el cuerpo y es fácil que no lo traigamos cargante en el estómago explícanos un poquito se refraín sobre eso como el agua normal es pesada el agua normal prácticamente no 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 es ni siquiera está absorbida por nuestras células y el agua alcalina si se absorbe por esa ligereza que tiene su estructura molecular es completamente distinta la estructura molecular no es más que los componentes que tiene el agua nuestro cuerpo debe de tener los menos 200 milivoltios de energía de energía negativa el agua alcalina tiene menos 107 milivoltios de energía negativa y el agua que normalmente se consume el agua purificada tiene 350 milivoltios eso la hace precisamente con un hidrógeno muy activo y hace que ese hidrógeno nos intoxique o sea que nuestras células se oxidan y lo que ocupamos es andar buscando antioxidantes naturales el agua alcalina es simple y sencillamente un antioxidante natural absorbe el cuerpo con mayor rapidez y esto hace que nuestro organismo está completamente sabre perfecto nos ha impresionado esta fórmula tecnológica de este de alcabida díganos alguna promoción que tenga para la gente que se venga a fiestas del desierto que hay por acá estamos regalando el agua que se puedan tomar aquí se la regalamos pero también tenemos botellas frías, botellas al tiempo, aquí está el agua cuando guste para que sigan tomando agua perfecto señor Efraín muchísimas gracias gracias a ustedes por habernos invitado patrocinar a fiestas del desierto y arriba sonora si o no? claro que si, arriba sonora amigos muchas gracias y acá los esperamos gracias muy amables gracias